El señor Manisid, donde justamente habló sobre el desconocimiento que muchas personas tienen de poder adquirir este beneficio de la excepción de Homestead. Nos puso un ejemplo que un residente que tenía cierta edad estaba perdiendo este descuento porque nunca había escuchado hablar de lo que era la excepción de Homestead. Parece mentira, pero este tema es algo que tenemos que seguir dando todos los días la información y sabiendo específicamente de qué se trata, don Pedro, la excepción de Homestead. Definitivamente, mira, cuando entré yo en el año 2009, que fui electo por primera vez, nos encontramos que no había un tipo de propaganda. El gobierno no le interesaba, vamos a hablar abierto, el gobierno no le interesaba que muchas personas supieran los beneficios que podían obtener porque les costaba dinero. Nosotros hicimos una campaña en la cual empezamos a tratar la mayoría de personas para enseñarles lo que era la excepción de Homestead. Muchos de los real estate deberían saber y deberían comunicarse con sus compradores o sus vendedores para que sepan todos los beneficios que tienen esas personas porque no tan solo es la excepción de Homestead. Si usted tiene una excepción de Homestead y usted es dueño de una casa, usted tiene una cantidad que va aportando o que va ahorrando, que usted está pagando menos impuestos en esa propiedad y la diferencia de que lo que vale el valor del mercado al valor taxable de esa propiedad, en la próxima propiedad que usted compre, usted va a lograr que le reduzcan la cantidad que usted ha ahorrado. Vamos a suponer una propiedad que vale 500 mil dólares y el valor taxable son 300 mil. Esa persona tiene 200 mil dólares. En la próxima propiedad que compre, vamos a suponer que se compre una propiedad que vale 600 mil dólares. Esa persona va a rebajar 200 mil dólares de sus impuestos de arrancada. Esa propiedad va a empezar a pagar impuestos sobre 400. O sea, es lo que le llaman portability. Es una ventaja enorme que déjame decirte, cada vez que yo voy a dar clases a muchas de las oficinas de Realtors, donde tengo 50, 100 personas que le estoy haciendo la presentación para que aprendan, porque esto es importante que ellos sepan, para que ayuden a sus clientes y a la vez sus clientes tengan la ventaja de que están ahorrándose dinero. Y la mayoría de ellos, yo les digo, levanten la mano todos los que saben de portability. Y yo sé que los que están levantando la mano lo están levantando por pena. Porque para que hay que dejarlo, yo se los noto en la caja. Es que no aprenden en portability. Cualquier duda que tengan las personas, por favor comuníquense con la oficina nuestra. En la oficina nuestra, cuando usted llama a los números nuestros, ahí no le va a salir un aparato que le va a decir, vaya para el número 2, del número 2 lo va a mandar para que vaya para el 5, del 5 para el 7. No, no, no. Es una persona que le va a explicar a usted. Si esa persona no tiene, la contesta para darle a usted. En 24 horas usted va a recibir una llamada en nuestra oficina para aclarar la pregunta que usted hizo. Tenemos todo tipo de beneficios. Tenemos la excepción de Homestead para todas las personas que sean residentes, que sean ciudadanos americanos, que compren propiedades en el condado Miami-Tay y en el estado de la Florida completo. Es la misma excepción. Tenemos para personas mayores de 65 años. Esas personas mayores si tienen entradas limitadas, o sea, eso se creó para ayudar a las personas con entradas limitadas, las personas que están retiradas, que tienen entradas inferiores a 35,175 dólares. O sea, si hace un matrimonio que tenga entradas inferiores a 35,175 dólares, como retirado, esa persona puede aplicar para la excepción de Senior y le representa otros 50,000 dólares que puede bajar del valor taxable y le va a representar entre 200,000 dólares de rebaja. Y a mí no también. O sea, pregunta, si ya tienen el Humpster Exception, ellos aplican y califican para eso. Correcto. O sea, que les baja todavía. Mucha gente no lo tiene. Correcto. Muchísimas personas mayores. El problema está en las entradas. Muchas personas mayores que están retiradas de diferentes lados tienen entradas por sus retiros, aparte de que tienen sus entradas por Social Security. otros han trabajado toda su vida y se compraron un duplex o se compraron un apartamentico que tienen rentado y esas cantidades lo sacan del beneficio. Del beneficio ese porque están por arriba de ellos. Lógico, todos los años vamos a tener aumento de esa cantidad porque el costo de la vida está aumentando. Yo creo, lo más importante para nuestros radioescuchas de 1450 AM 101.9 FM, el beneficio del Humpster Exception, y creo que es no solo el que vas a tener un descuento, es que no te puede aumentar más del 3% al normal. Si tú estás pagando, si tú llegas a comprar una propiedad en estos momentos donde el tax está de 500 mil dólares la propiedad, estás pagando 4.800 dólares, por decirlo así, en un sample, y a lo mejor tú compraste una propiedad hace 15 años y esa propiedad está valorada en 190 mil dólares por el appraisal o por el... Tú, el precio que tú vas a pagar es de 190 mil, sigue, ¿no? Con un 3% adicional. El valor taxable. El valor taxable. Cuando hablas de 190 mil yo me sonrío. Porque ya eso no existe más. Pero sí hay muchas personas que compraron hace muchos años y como la propiedad fue aumentando muy bajito... Al 3%, 2%. 3% ha pasado el año pasado y este por el alto costo que tenemos es el costo de la vida. Aumenta de acuerdo con el costo de la vida. En el año 2020 el aumento que tuvo fue del 1.7%. Ajá, o sea que... Y el año anterior fue el .7%. ¡Wow! O sea, el aumento era mínimo. Una cosa mínima. Este año ha sido uno de los topes por el 3% y el año que viene me imagino que vamos a tener igual. O sea, se cierra la propiedad. Se pone un candado al valor de incrementar de una manera tan grande. El valor taxable no es el valor del mercado. Es correcto. No es el valor del mercado. La propiedad que no está bajo la excepción de Homestead aumenta un 10% de acuerdo con el mercado. Antes, cuando tú decías el 10% de acuerdo con el mercado el mercado no estaba tan alto. Pero ahora el mercado se mantiene. O sea, el 10% lo vas a tener todos los años. Una propiedad que valía un millón de dólares este año el año se llama un millón cien. Correcto. Bueno, y justamente en este mes, Giovanni colocamos un artículo que queremos conversar acerca de eso en la página 31 de que cuando usted debe cancelar su excepción de Homestead, cuando tiene diferentes condiciones y una de las más comunes es cuando tiene la propiedad rentada. Pero también hay otra que muchos desconocen es cuando una de las personas que o el esposo original o el aplicante tiene otra excepción de Homestead en otra propiedad. Ahí vienen muchos problemas. Denos esa información. Y le cobran 40 mil pesos después. La excepción de Homestead, tú puedes tener la excepción de Homestead en una sola propiedad. En el estado de la Florida, no importa. Cualquier parte del estado de la Florida. Pero muchas personas creían o quisieron creer que el Homestead era, por ejemplo, para el esposo y la esposa podía tener otra propiedad. ¿Cómo encontramos las situaciones esas? Cuando no existían los computadores, todo era hecho a mano. Era muy difícil que lograran ver nada. Pero cuando nosotros tiramos ahora y vemos los Social Security y se machéan los Social Security, no importa que el señor Giovanni se haya puesto Pérez de apellido y la esposa se haya puesto el apellido que tenía de soltera. Porque eso es lo que hacían. Normalmente la esposa se ponía el apellido de soltera y el esposo se quedaba con el nombre completo. Te puedo decir, la parte del fraude de Homestead es, yo te diría a ti que no tiene sentido para ninguna persona cometerlo. Han sido muy inteligentes. Nosotros hemos tenido que han estado 10 años cometiendo fraude de Homestead hasta ahora. En el momento que esa persona se investigue y se encuentra que cometió fraude de Homestead rentando la casa o mudándose para otro lado y dejando esa casa sin usarla. Ponte tú que esté vacía. No importa. Dejaste una propiedad donde no estás recibiendo. Que no estás viviendo. Estás cometiendo. Todos los años mandamos una cartica en la cual te decimos si usted tiene una situación tiene esta aplicación no haga esto si no haga esto la mandamos con un stop sign. Así con el mismo stop que está aquí. Eso lo inventé yo en el año 2009. Muy bueno. Cuando yo llegué a la oficina yo vi la parte de lo que era el fraude de Homestead y yo dije ¿pero qué es esto? Demasiado. En la oficina de nosotros estaba recolectando en links en fraude de Homestead en el 2008 dos millones de dólares al año. ¿Y hoy? Desde que yo entré a la fecha hemos grabado grabado por ciento ochenta millones de dólares. ¡Wow! El averaje en diez años es de aproximadamente dieciocho millones de dólares que no tiene sentido. Primero es falta de conocimiento. Pero Giovanni te vas a ahorrar mil dólares si yo me paso diez años me ahorré diez mil dólares. cuando viene el momento vas a tener que pagar el cincuenta por ciento no déjame explicarte el cincuenta por ciento sobre de penalidad sobre lo que dejaste de pagar tienes que pagar eso el cincuenta por ciento de penalidad y un quince por ciento de interés anual desde los diez años ¡Wow! Entonces una persona que muy inteligente muy vivo se ahorró diez y le costó cuarenta entonces ¿cuál es el sentido? ¿Has las cosas correctas? No y el problema es como dice usted en este momento que hay tanta tecnología y el gobierno usa la tecnología para todo esto y yo me quedé asustado que decía Manicid el día el día lunes que la tecnología pueden encontrar un carro que es robado entrando a la ciudad de Miami Lakes sin ningún tipo de problema o sea rápido lo detectan sin la chapa vencida sin nada de eso Giovanni con el dedo que tú quieras en la mano en la oficina nuestra aprietas un botón y que nos perdonen todas las personas que vamos a ir a esto nosotros sabemos quién vive en su casa correcto la licencia de manejar de cada uno de los que viven en la casa la certificación de las chapas de los carros que usted maneja por favor estamos haciendo no trate de hacer algo que sea dificultoso y que le vaya a crear un problema o el registro de votación y es la ley no es que nosotros inventemos eso es la ley para proteger a todas las personas que pagan sus impuestos correctamente de que no le aumenten sus impuestos porque si usted deja de pagar un impuesto y a mí me aumenta un centavo o a todas las personas que nos están oyendo es un centavo que no queremos pagar es correcto es correcto y una pregunta por ejemplo si usted tiene que no